Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Les habla Ivonne Zola y vamos rápidamente con la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion. Adelante, Wanda. Ivonne, ¿qué pasó? ¿Vamos a la sección ahora? Correcto. Ay, disculpa corazón, lo que pasa es que estoy acomodando algunas cosas porque su alteza está viniendo de la playa ahora mismo y estoy acomodando algunas cosas que ella me trajo. Déjame chequear si está lista, ¿está bien? Su alteza, ¿usted puede hacer la sección ahora? Felipe, yo creo que me quemé un poquito. Ay no, su majestad, no, si usted coge... Usted cuando coge sol, coge un color precioso, usted se quema como rojo carmesí. Ay, fíjate, yo no conozco a ninguna carmesí. Ay, eso. Bueno, su alteza está lista para hacer su sección porque si está lista se tiene que quitar las gafas. Ah, claro, claro. Claro, por supuesto. ¡Ah! Ay, Dios mío, qué bella. Qué bella, qué parejo el tan. ¿Verdad? Fabuloso, parejito, parejito. Gracias. El suntan lotion ese se lo puso... Ay, perfecto. Bueno, pues este... Oye, ¿sabes qué, Felipe? Ajá, dígame. Que me dijeron que para las que más es bien buena la saliva. La saliva, la... La sábila, su alteza. Ay, no se la amba más, su alteza. Es la sábila, que es bien buena. De hecho, usted no tiene sábila, no la cultiva en su casa. No, no. No se preocupe porque yo en mi bulto siempre tengo una matita de sábila porque uno nunca sabe. Ay, qué bueno. Aquí tiene la matita, mire. Ay, mira qué linda. Ay, está perfecta la mata. Ay, gracias, Felipe. La puede usar, pasársela por la piel, es maravillosa. Perfecto. Ay, voy a tratarlo, Felipe. ¿Cómo no? Ay, rango un poquito, pero oye, qué bien se siente. Ay, es so speechless que he quedado... Ay, Dios mío, que romperla... Bueno, nada, olvídese. Este... Ok, nena, estamos listos. Presento a su alteza. Ok. Y ahora con ustedes, la salvadora de este pueblo, su majestad, Wanda Básquetbol Música Maestro. Ahí está nuestra salvadora, la que nos salvó a ti. Mira cómo te lo veo. Mira, Felipe, todo un fiel. Mira, Felipe, todo un fiel. Mira, Felipe, todo un fiel. Mira, Timbel, Timbel. Mira, tú, Felipe, ahora voy a nojar. Ella es el mar, ella es la arena, ella es Wanda, que actuar más, que actuar más, Wanda. Déjenme tocarla, por favor. Alguien quiere tocarla. ¡Ay, su alteza! ¡Que la chicharre con su luz! Usted siempre me maravilla los movimientos que hace. ¿Este qué hizo así para atrás? Este es de Flipper. Ay, Dios mío, Flipper se queda chiquitito. Es que estoy platicando para las olimpiadas que vienen ya. Ay, qué bien, su alteza. ¿Cómo es? ¿Está lista? Déjame coger aire primero, como siempre. Ok, adelante. Ah, pero primero voy a calentar, Felipe. Perfecto. Bien. A con A, apelativo. C con C, clases. Ya estoy lista, Felipe. Gracias. Mira, nena, ya su majestad está lista. Dale para abajo. Saludos, exgobernadora no electa. ¡Miradona! Saludos, Ivón. Y un saludo caluroso a ese pueblo. O sea, con mucho cariño. No, mija, caluroso, que yo estoy chancorada del calor que hace. Ay, sí, está horrible. Bien, excelente. Vamos a comenzar, que hay muchos temas que el pueblo quiere conocer su opinión. ¿Qué opina de la nueva orden ejecutiva? Ya todo el que se vacunó puede estar sin mascarilla. ¿Qué opina sobre eso? Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que qué opina de la nueva orden ejecutiva que entre los cambios está que los vacunados pueden estar sin mascarilla. Pues mira, Ivoncita, eso es un disparate. ¿Disparate? Porque cómo uno va a saber quién está vacunado. I mean guessing. No, Felipe, que hay que adivinarlo, que uno no sabe. O sea, ¿acaso el COVID se acabó? Uh-huh. El COVID se fue. Ay, se escondió el COVID. ¿Dónde está el COVID? Where are you coming? COVID. No, Felipe. COVID. No, Felipe, que ¿dónde está el COVID? Ay, eso. Mira, el COVID sigue y ahora hay una variante nueva más peligrosa. Bien peligrosa. La American Airlines. Ay, no, 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 su majestad, no. No, 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 es la variante Delta, la Delta. Ah, bueno, Felipe, mira, no importa la aerolínea, es más peligrosa. Ay, eso. Si yo fuera gobernadora, todo el mundo tendría que seguir usando la mascarilla. Es que ese señor, ay, bendito, él no sabe de pandemia, que llame a mamá. Ah, exacto, llámala. Que llame a la mamá de los pollitos, que yo se lo explico. She will explain to you. No, Felipe, que se lo explico detalladamente. ¿A quién soy? O sea, no sabe y no se puede bajar la policía. La policía. No, no, la guardia. Su Alteza, que no podemos bajar la guardia. Exacto, exacto. La guardia, la policía, es lo mismo. Exgobernadora, ¿qué opina de darle premios a los que no se han vacunado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina de darle premios a la gente para que se vacune? Mira, Ivoncita, ese es otro disparate. ¡Disparate! Dale el premio a los responsables que se vacunaron. ¿Por qué quieren premiar a los irresponsables siempre? Es más, yo les daría multas. Los que no se vacunen, les darían. Es más, los dejarían cerrados, porque eso les duele más. Si tú no estás vacunado, no puedes salir, para que veas cómo se vacunan enseguida. Excelente. ¿Y qué opina de la renominación de Ricardo Rosselló? Ay, Ivoncita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina que los jueces del apelativo nominaran a Rosselló como cabildero? Mira, yo lo he dicho antes. A mí, los jueces del apelativo me la apelan. Y ahora eso va para el Supremo. Y el Supremo va a decidir. Eso no se ha acabado. Bien. Bueno, tenemos ahora en vivo, vía satélite, a Edwin Hundo. Saludos, Edwin. Saludos. Sí, Edwin, le informo que estamos en la sección de guarda. Dile que no estoy, dile que no estoy, dile que no estoy. Guarda, te estoy viendo, te estoy viendo, te veo, Felipe. Estamos en vivo, su Alteza, él la está escuchando. Ay, Hundo, Ay, Hundo, qué bueno verte cosita. Ay, Hundo, saludos. Bien, ¿qué nos tiene que decir de la decisión del apelativo? Bueno, pero el caso continúa. Mira, mira, Hundo, pregúntale a Ricky dónde vive para enviarle una postal de felicitación. Ay, Dios mío, su Alteza, que vena cómica. Usted no tiene una vena, usted tiene un venón. Es más, mira, vamos a enviarle a congratulación card. No, Felipe, una tarjeta, una postal. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, yo como que lo estoy entendiendo. Edwin, ¿usted cree que él no sabe dónde vive? Yo tampoco, yo no sé dónde vive, yo conozco, 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 yo conozco. Y yo conozco, 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 yo conozco. ¿Es una gallareta? Claro que no, it's a cat. No, Felipe, es un gato. ¡Ay, Jesús! Wanda, ¿y qué opina de la guagua que se compró José Luis Almano? ¡Ay, baby, Almano! Ya le puso un carcito. Y ya le puso el sticker de bebé a bordo. ¡Ay, baby on board! ¡No, Felipe, eso es lo que tú pones cuando hay un nene en el carro! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios santo, su alteza, usted es tan gracioso! Usted debería hacer un show de comedia, le quedaría increíble. Imagínate, no puedo 100 mil dólares para un Big Whale, para que lo use Baby Almano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué tremendo! Tremendo. ¿Y qué opina de la Guardia Nacional recogiendo las gomas? ¡Ay, mira, qué bendito! Si tienen unas gomas que les sobren, que me las envíe, que las mías están todas peladas. ¡Pero que tengan carne, por favor! ¿Y qué tiene que decir sobre el polvo del Sahara? Mira, díganle a esa Sahara que limpie mejor. Es una vergüenza que esté dejando tantos polvos por todos lados. ¡Ay, Dios mío, esa Sahara es tremendita! Bien, gracias a todos por estar con nosotros, exgobernadora no electa. ¡Mírala! Gracias a ti, boncita, y a ese pueblo arrepentido por no votar por mí. Y les voy a decir una cosa. ¡No me llamen para sustituir a ustedes saben quién como cabildero! ¡No me llamen! Bien, amigos, esto ha sido todo en Rajando la Noticia. ¡Buenas noticias! Mira, no me dejaron explicarles. No me dejaron que el trabajo es certificado por el señor de Udiva, que no hay que colocarlo con el video en ese parque de Udiva, que no hay que colocarlo con el video en ese parque de Udiva, que no hay que colocarlo con ustedes. ¡Aplausos!